y hola qué tal chicos mi nombre es sanpankeke y hoy les vengo a presentar en los próximos eventos para diciembre de 2021 de patas exile como primer evento tendremos en el stealth en cuál consiste hacer pura minería pura minería subes nivel y subiendo niveles te dan premios así que Lo importante es subir niveles Evento número 2 en el Heist Jamás lo he jugado Así que supongo que es lo mismo que Lo de Del Subir niveles A niveles que ya te dan cajitas Haz la invasión LOL Estuve leyendo de esto y supuestamente Caen de Jefes de otros mapas vienen a tus mapas Entonces va a estar jodido Para mi va a estar jodido Delirio en Sincerar Once Event Creo que es del Streamer Uy yo quiero jugar eso lo de Brutus O Nueva Zopita LOL 6 eventos para el fin de mes Que empieza desde Diciembre 3 Bueno chicos Como ya han mostrado A mi me encanta porque A mi me emociona Me encanta porque Veo muchos personajes Muy mamadísimos De sexys En patos de sal Con sus armaduras Sus alas y todo Lo bueno de estos eventos Es que yo ya podía jugar dos Que fue igual de la mina Y de llegar al nivel 95 De otro personaje Entonces supongo que va a ser de la misma mecánica En el cual tú podrás Por ejemplo en el evento De endless delve Simplemente va a ser minería Tenerlo de la minería Bajar hasta abajo Y no se preocupen de las ascendencias Ni de los puntos extras Porque ya te lo van a dar A lo que va subiendo niveles Te van a dar los puntos Y una vez que ya está 100 puntos para hacer la ascendencia Te van a dar tus puntos de ascendencia Así que lo importante es subir niveles Para ganar cofrecitos Y que de esos cofrecitos Ya ahí es cuestión tuya De la suerte que tengas De que te bote un efecto Una aura No sé Quizás unas alas O algo bien mamadísimo Es cuestión de suerte A mí la anterior temporada Me botaron dos guantes Y me fue muy mal Pero estos eventos Es como un regalo de navidad Para todos nosotros Ya que los que no Podemos comprar cosméticos Que obviamente son medio caros En patas de child Te van a hacer ver más mamadísimo Entonces Les aconsejo de que empiecen Y jueguen todas las temporadas Si es que quisieran tener cosméticos Porque es el objetivo Que ellos nos quieran dar Un regalo como este Entonces Empezamos con Endless Dell Que es en diciembre 3 Tenemos los de Sinsere One No sé cómo va a ser ese evento Pero Entendí que es difícil Que va a empezar El diciembre 10 Endless case Al diciembre 17 Como ya vieron El flicker que yo me armé Me voy a armar Porque tranquilamente Lo puedo hacer Luego tenemos La clase inversión 10 días Del 24 de diciembre Cual consiste En que muchos voces De otros mapas Vengan a tu mapa Luego tenemos Delirium Everywhere 10 días Desde el diciembre 31 Que en cada mapa Vamos a tener Lo que es el espejo Y podrá ser Aún no entiendo la mecánica Pero la voy a hacer Y voy a intentar ganarme Todas las cajas posibles Para poder tener más premios Y tenemos el último Y tenemos el último Que es Royal En diciembre Del 8 El 22 Y el 29 Ahora Lo más mamadísimo De estos eventos Es Twitch Drop Ustedes pueden ver De hecho yo sigo A Bilal A Crocs A Coco A Espilla A Insignmaster Y voy a estar Junto a ellos Transmitiendo Y viendo igual Porque esto es Lo más mamadísimo Para mí Porque a mí me encantan Los portales Me encantan Lo que son Los cosméticos Y me va a gustar Tener más Y sé que a ustedes También les va a gustar En caso de que no lo tengan Porque yo No tengo Como ya les voy contando Son tres temporadas Que estoy jugando Y que realmente A mí me va a encantar Que me den ese grado Entonces ¿En qué consiste Twitch Drops? Consiste en que Tú El inicio De cada temporada Como ya lo mencionamos En diciembre 3 Diciembre 10 Lo de C-Saran En Les Haste Te van a dar Prácticamente Por ver Solo dos horas Uno de estos portales Que están viendo Aquí en los videos Los portales Para mí Están realmente mamadísimos Y si es gratis Mucho mejor Todavía Y No Yo quiero tener Todos Especialmente El ojito Y el del ojito Que aparece Con alas Y bueno Eso es lo Especial Para nosotros Los que no Los chicos Pobredos Que no tenemos Para comprar Los portales Ni ningún Cosmético Entonces Para esta temporada Les aconsejaría De que Busquen una build Que les encante Y les guste Y vayan comenzando No se preocupen De los puntos extras Nos los van a dar Las tendencias No se preocupen Nos las van a dar Vamos a empezar En la mina Y todo va a estar tranquilo No se preocupen Por todo lo demás Pero Si Intenten Ver A su Streamer favorito En Twitch Esas dos horitas Para que puedan Ganarse Todos estos portales Que estoy Mostrando aquí En el video Y los que no tengan Y los que ya tengan Pues Compartan La información Que hay muchos Que no sabemos Yo cuando me enteré De esto Me emocioné Y estuve bien feliz Porque Ojo Voy a tener portales Gratis Y voy a poder Armarme poco Poco más Y bueno Eso sería todo Chicos Espero que lo hayan Disfrutado De la noticia Tal vez no sea mucho Ya estarán sacando Más información Pero La información Que hasta ahorita Tienen es Que va a ser Como los anteriores eventos De que tú Subas nivel Y te van a dar Cajitas A cierto nivel Digamos Nivel 50 60 75 85 95 Entre más nivel Subas Tienes más posibilidad De ganar más cosas Así que A darle duro Chicos Diciembre se acerca No muchos Tenemos familias Y muchos si Espero que todos Puedan jugar Y bueno Eso fue todo Hasta la próxima Ah Y feliz navidad Pero ¿Tú vas a ir? ¿Tú vas a ir?